Hola, muy buenas a todos, estamos aquí de un buen Dark Cloud Episodio 14, creo 14 o 15 Es que voy muy desperdigado como siempre, ya sabéis Y vamos a ir por la puta serpiente esta a ver como es Si nos va a costar mucho o no, porque seguro que sí Vale Ralentización a tope, me encanta A ver, voy con la espada de la serpiente porque seguro que nos tocará Vale, aquí tenemos que tocar la flautilla que nos dio el cacaroto ese o como se llame El cacao Tiro, 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 tiii Hostia, teatro serpiente Venga, ralentización a tope Vale, vamos a ver como se tiene que matar Tú matas zafado, ¿eh? Ya hace de puta Pues te voy a matar ¿Quieres ser animada o no? Es normal, como Adran Ah, no Pues sí, animada Mejor, tío, me la más A ver si consigo hacerlo todo a full Como me ha ralentizado es lo guapo que puedo ¿Cómo que bien, hijo de puta? Mira, oh, qué cara de malo, ¿eh? Genial 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 Vale Genial Va, bien Me cago en la puta, todo es bien Vale, sigue la pelea, sigue la pelea en techo Ahí está Toma, eliminado Yo le he cortado la cabeza Qué buena, chaval Es una máquina Es una máquina el protagonista Este con Con los bichitos de mierda No puede Y con este sí que puede Pipín Ha desaparecido La espada Espita ha completado su misión Ahora es una espada de desarrollo Ah, primo Vale, a ver Qué han encontrado en el suelo ¿Eh? ¿Qué es eso? Colgante hueso Supongo que es de fado Ya eso tendremos que llevar al chinchan Porque por aquí ya no nos deja entrar, ¿no? No A ver, arma Va, 22 Es que 30 de daño, ¿eh? 22 de resistencia Pero la resistencia ¿Para qué? Pues ya sirve A ver, ajustarla Pero la 22, 70 Es que me mola más esta A ver Esta o esta Claro, por gustarme más Me gusta más la de Aspid esta, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta Fortalecer Claro, esta la puedo fortalecer Pero esta Ya me sale esa mierda Y esa mierda Que le peten, tío Me quedo con la Con la del búho Vale, ahora vamos a salir Y vamos a ir a buscar al Al primo este A ver, ¿qué nos dice? El gordito, el chinchan Vamos a ver A ver, chinchan ¿Dónde estás? Bueno, por aquí Vamos a buscarlo No Día 9 De la mañana De la aventura 9 de mañana Como si es por la tarde Me la suda, popo Vámonos para adentro A ver qué nos sale Bueno, la serpiente Está bastante guapa Está bastante guapa Si me fuera un poco Más fluido el juego Pues Lo disfrutaríamos más Pero bueno La vida es así de enferma ¡Pum! Maldito gordo este ¡Oh! Es el gordo Hola, chinchan Es que peorce tan flip Lo tiene el tío este Que lorzas, tío No te rindes, ¿verdad? ¿Qué quieres? Enseñarte El colgante de tu padre, tío ¿Qué? Está diciendo que soy demasiado débil Para el hijo de Fudo Nunca seré tan Guerrero como Papá, papá Vale Claro, no puede ser Que el guerrero ese Oh, Fudo, Fudo Qué grande que era ¿Es de mi padre? ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Cómo puede ser que el tío ese Muriera contra la serpiente Y nosotros lo vamos a matar Nada, ¿eh? Una mierda Y guerra no sería Es un mensaje Oh Papá Y el padre está todo fibrao ¿Sabes? ¿Cómo has estado? Shin-chan Papá, ¿dónde hemos estado? Pensé que habías muerto Lo siento, Shin-chan Perdona por haberte dejado solo Shin-chan Ya no soy de este mundo Soy un hombre muerto No, ¿estás mintiendo? Es la verdad Antes de morir Te dejé un mensaje en un colgante Padre, ¿qué ves? Es mi mensaje en el colgante Escucha, Shin-chan El intento del mal De atacar esta aldea Está arrasando al mundo entero Sálvalo con tus aliados Escucha, Shin-chan El intento del mal De atacar esta aldea Está arrasando al mundo entero Pero si, ¿qué mal ha dicho esto? Si, ¿verdad? Mi hijo Demóstrame que eres un auténtico guerrero De eso nada Todos en la aldea Te dejaron morir No va a ayudar a esos cabardes No los entendiste Mis compañeros aldeanos No me traicionaron Como sabes Se suele decir Que era el mejor guerrero de la aldea Incluso acabé con aquel terrible Tigre blanco de una vez Qué bonito, ¿eh? Pero mi cuerpo estaba Aquejado de una enfermedad Y me di cuenta De que me quedaba Muy poco tiempo Yo era un cazador con orgullo Y eso no me permitía morir De enfermedad Quería morir mientras luchaba Un día fui al bosque Y por ahí está El pavo detrás, creo Un día fui al bosque Donde estaba La temible serpiente asesina Con alguna gente del pueblo Pensé que la pobreza Serpiente asesina Sería un oponente perfecto Para acabar con Mis días Como cazador Pero muy dentro de mí Quería morir Durante la lucha Realmente aquello que haría Era un plan Para terminar con mi vida Con orgullo Por lo que Retear a la serpiente asesina A una temeraria lucha Por supuesto Luché lo mejor que pude Pero obviamente Debido a mi debilitado cuerpo Yo no era rival Para la serpiente asesina Al final la serpiente asesina Me atrapó Y empezó a desrancurarme lentamente E hijo mío La pequeña llama de vida Que tenía se extinguió Era lo que había deseado Elegir morir con Valencia La gente Por lo que vino Se fue despacio Aún me recuerda La tristeza de sus ojos Seguramente todos lo saben Y como lo sabían Se quedaron a verlo Hasta el final Anda que lo ayudaron A algo Hijo de puta Hablaron de mi Como el cazador más fuerte Hasta el final Aunque los llames Cobardes Shinchan Guardaron en secreto Para mí Están hacia mi ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso tú? Shinchan algún día Al comprenderás Soy un cazador Quería estar orgulloso Y tú Tú también eres un cazador Lucha Shinchan Unidos para luchar Contra el mal Ese mejor hombre que yo Shinchan Siempre estoy contigo Adiós mensaje Holograma Uy no llores Shinchan Enseñan gotita Trompa Te odio Te odio papá Eh no soy tu padre Puto gordo eh ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Yo salvaré al mundo Pero quiero intentar No por los aldeanos Y por pagar Lucharé por mí ¿Qué coño es eso? Me convertiré en Shinchan El cazador legendario Shinchan se convirtió En aliada Llame siempre que me necesites Lo haré mejor que tú Madre mía El gordo este No sé qué intenta Vale pues vámonos Para la mazmorra Y aprobará este personaje A ver qué tal Nos lo hace el gordito Y ya sabéis En este Pues haré esta mazmorra Y la siguiente Ya Para el siguiente vídeo Ya de lo pues Como Como hice en el anterior Nada más que nada Para mostraros este personaje Vamos a ir Para allí Vamos dale gas Nivel 10 ya De la mazmorra Creo que es Nivel 10 ya Sí Nivel 10 Diría Diría No me hagáis mucho caso Pero Sí Ah no Nivel 9 Ah claro Nivel 9 Que tenemos que ir a Con él A pegar el mazazo Que no No podría hacer El mismo ¿Sabes? Con 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 la espada Cuesta tanto Que Claro y ahora Tendremos Mira Oh Tenemos cambios Vamos a mirar Como es De fuerte 100 de vida Y 41 Bueno le vamos a dar De beber Al gordo Porque supongo Que se cansa la maz Porque es una foca 5 ¿Cómo que hay 4? Ah vale 5 Vale Lo llenamos a full Le vamos a dar Más vida al gordo Y a ella A 100 Vale ¿Qué más hay por aquí? No tenemos más frutas Ni nada de eso ¿No? Pues ya está Vamos a ver Las almas que tiene El gordo Ataque 20 Menuda mierda Pero bueno Mejor que lo que llevamos A ver Y aquí Bueno claro Pues tenemos que encontrar Un arma para él Vamos a A cambiarlo Uy Soy el gordo ¿Solo tiene un ataque? Va que lento Tío Vamos a ver Si es un pedazo de ataque Tiro Rorirorirorirorirorirori Y ya Dale gordo Pues supongo que tendré que mantener Vale No Vale, ahora Joder, le ha costado A la foca Vale, pues vamos para el siguiente nivel Llevamos 12 minutos Supongo que me dará Si me dará tiempo Abre esta Y finiquitaremos El episodio Así que vamos a por ello Vamos, gordo Que eres el mejor Vale, vamos a ver Que tal va este personaje Voy a intentar acabar Esta mazmorra con él Bueno, claro Necesitaré a A Beatle para Oh Una cajita sorpresa Vamos, una buena De esto, eh Usar una llave Creo que tengo Ah, no tengo ninguna llave Pensaba que tenía una Vale, a ver Será una explosión Ojo, ojo Que puta suerte, tío Que puta suerte que tengo Venga, mazo Una espada Quiero una espada Gradius Pero nivel Menuda mierda De arma Venga, a ver ¿Quién viene por aquí? Oh, un joli joli Perfecto Ahí joli joli Pues dale, gordo Buah, es que tarda mucho En cargar El gordo este Uf, que mal No me gusta nada Este personaje, eh Con este me van a dar De palos O sea, no hay carnet Identidad Venga, gordo Bueno, la llave Está bien La llave Ya es por aquí que hay Aquí veo un cofre Vale, que lo he visto Toma, hombre Eh, pero si te he dado, cabrón Vale Un toque Otro toque Le voy a hacer el El toque magistral Uala, que guapo Vale, sí, sí Pues el toque fuerte Mola Está bien El toque grande, sí Es que da mucho asco O sea, es que es muy lento Vamos a cambiarlo Porque Hasta que no nos encontremos Otro arma más ágil O algo No sé Es muy lento Me diría que es un poquito Más ágil Creo que la de velocidad Caza es Casa de saliva No me ha tocado Vale, vamos a cambiarlo Que quiero probar el gordito Vale Dale, gordo Maldito gordo No vale para nada, tío Es un fracaso de personaje Un fracaso de persona Vale, ya hemos conseguido el mapa Al menos Venga, va Vente para aquí Venga Te doy yo Tiro para atrás No Pues dale, gordo Vámonos Va Vamos a sacar A Beater Porque Este tío Es muy malo Muy malo Gordo Hasta que no encuentro Un arma buena Un arma que quita un poco más No lo voy a cambiar Así de claro lo digo Porque Si no se me mueren los otros Poco va a tener en mi equipo Vamos a ver esta mamorra Me ha costado mamorra Para Para que Bueno Para que veis Es un poquito gordo Vale, vamos a abrir la puerta Con la llave del bigote Venga, muere Esta es la mejor Porque es que encima roba Tío Es la polla Este personaje es el mejor Ataca de lejos Lo tiene todo Me molaría que fuera con arco Pero bueno No se puede pedir todo Venga Jali joli A tomar por culo ¿Qué me das? Piedra brillante Vale ¿Y aquí cómo? Ah, vale El gordo Vale Bueno, esto está bien Que Para que vayas utilizando Los dos Todos los personajes Uy, el gordo Que se me muere Vale Vámonos Te he hecho una máquina El gordito Pero vamos a cambiarlo Porque No me gusta Por el gordito Pip A ver que me dan Casa de cuscús Hombre Pues dos casas más O sea La ciudad esta Bastante Bastante grande Pero te voy a venir Una cosa del arma Vale Espada Búho Potenciar Si puede ¿No? Si Tengo un polvo Potenciador Así que vamos a potenciarla Espada Búho Más uno Bueno 31 ataque Hombre Se nota Eso se nota Hostia Mira Bicho nuevo Acabador de tierra ¿Qué hace? Supongo que con el gordo Lo mataremos mejor ¿Sabéis? Vamos a sacarlo ¿Un puto gordo? Vamos gordo Vamos gordo Tú puedes con ellos ¿Por qué? ¿Te lo has cargado o no? Sí me lo he cargado Sí Pua ya era hora Vamos que el gordo este tío En serio lo digo No vale Para Ay Para una mierda Pincho no para Vale Vamos a cambiar Ay Hostia El otro Vamos a sacar a la chica Aquí a la chica Mira Madre mía Tres toques Dios mío Venga Muérete ya No me da nada El rancio Vamos por aquí abajo Mirad Es que mira Pum Un toque Otro toque Es que con un toque Mueren Tío Me voy a cargar a este Es que lo que yo decía Que no la tocan casi Es que no se tocan casi Con este Este personaje La asociación de gama instalada Está llena Hostia que bueno Gua ya ves Encima 150 era Claro pero este Fortalecer Necesitaba de roca Y de lo otro A ver Pues le vamos a meter Es que de ese No tengo Tío Le vamos a meter El viento Para subirlo Un poquito más Potencia Potencia Pop Onda bandido Más 12 48 Atac Espectacular Este personaje El mejor Sin duda Necesito pillar esto Píllalo Voy a llevarnos 20 minutillos Ya eh Ya tendré que ir Finiquitando esto Va a ser un poquito Más rápido Vale monstruo aquí Jali jali Le hemos robado La caña de pesca Bueno Oh me dan la fruta Vale Aquí seguro que sale Algún mimético De esos De mierda Bueno Agua Mira este es mimético Ya verás Ya verás ya Ves es que Estaba Ay Puta madre Ahora me ha tocado el cabrón Toma Tonto 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 98 de daño Madre mía Es una máquina esta tía Vale Vamos a abrirlo A ver que hay Hueso adquirido No se que le hará falta Un hueso Pero bueno Vale Vamos a por aquí A ver Uff Pensaba que iba a ser Uno de ellos Super agua Hostia Esto no había visto El super agua Guau Aquí la chica Porque Acabaremos antes Ey Ey Bueno Nos hemos Chocado los dos ahí a la vez Vale La castaña Perfecto Opa adelante A ver aquí que hay En este cofre Un mimético de esos De mierda O no No O menos mal Ya era hora Un pisco Melotón Cosas para vender Porque es que Nunca los utilizo Ay Vale A ver Que hay aquí dentro Cubo Vale Pues vamos para Para la entrada ya Vale Vamos a ver Que querraste Hijo de perrilla El cubo este Oh La fresa La primera Eso si que es suerte No tener que ir abriéndolo Y cerrando el otro rato Que es un poquito cabrón Vámonos para afuera Abandonar temporalmente La mazmorra Vale Vale pues En el siguiente episodio Ya intentaré hacer Ya pondré Todas las casas Que van a dar Y todo O sea Ya lo tendréis Ya lo veréis puesto Y si los consigo completar Pues ya lo os enseñaré Vale Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribirse Y todas las cosas Si no me veas En el siguiente vídeo De dad Flow Todo lo que sea Así que nada Un besito a todos Y hasta pronto Adiós I'm dying a piece of life I'm dying a piece of life I'm dying a piece of life